Ay, te mando esta carta de luto, pa' decirte lo mucho que siento Es tan grande el amor que te tengo, que ya siento mi corazón muerto Esta carta con sangre va escrita, mas no creas que por falta de tinta Solo quiero que al verla comprendas, que se encuentra mi vida marchita Esta carta de luto te escribo, porque triste y negro es mi destino Solo así lograré consolarme, porque Dios me marcó este camino Al llegar esta carta a tus manos, solo quiero pedirte un favor Que recuerdes muy bien lo que dices, para alivio de mi corazón Cuando escuches sonar las campanas, del reloj que esta frente al patio Solo quiero que inclines tu frente, y que reces por mi una oración Esta carta de luto te escribo, porque triste y negro es mi destino Solo así lograré consolarme, porque Dios me marcó este camino